¿Por qué no antes saber que te amo a mi vida? ¿Por qué no es el destino si fundes tu alma por el alma mía? ¿Qué importa si después te ven llorando un día? Si acaso me rebotas diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido inamor Quiero pensar en esta vida que bien no te sepa Vení hasta que vuelas Sí, señor Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido inamor Quiero gozar de esta vida que bien no te sepa Vení hasta que vuelas Gracias, señor Gracias, señor Muchas gracias Muchas gracias